de la ila del campo Welcome to the Paradise Corillo, bienvenidos a GameTropics El único canal de videojuegos que se transmite desde la isla del encanto Puerto Rico Especialmente para ti a través de YouTube Mi nombre es Santi Tupanita Boricua que te da la bienvenida al canal Me alegra que estés aquí conmigo Y vamos a hablar el tema de hoy que es acerca de Xbox una vez más Ya hablamos acerca de los errores que está cometiendo Xbox Le doy las gracias al amigo UnderworldX que me hizo unas correcciones Si quieren ver cuál es el video y cuáles son las correcciones que el amigo UnderworldX hizo Pues solamente pasen por el video y chequen los comentarios para que ustedes vean Que este comentario es bastante enriquecedor Y pues a pesar de que es un debate, pues es un debate sano Pásense por allí y véanlo Pero hoy no vamos a hablar ni de errores ni de cosas que está haciendo Microsoft mal Al contrario, vamos a hablar de una nueva actualización Que Microsoft ya trabajó para las Xbox One Y se trata de estas actualizaciones que están los parches de rutina, parches de seguridad, de estabilidad Que resuelven algunos problemas que nosotros no tenemos No entiendo muy bien eso, ¿verdad? Pero ellos dicen que me están resolviendo un problema con la actualización Y pues vamos a darlo por bueno Que yo pues no he tenido ninguno Y dentro de todas esas actualizaciones de rutina hay una que ha sido bastante solicitada para Microsoft Y se trata de la actualización del Estimated Download Time O el tiempo estimado de descarga Como ustedes saben, Microsoft tiene un programa que se llama el Xbox Insiders Program Este programa pues básicamente convierte al usuario en un tester de Microsoft Y pues estos usuarios pueden probar actualizaciones nuevas de la consola Antes de que salgan al público en general Lo que sucede con esto es que entre uno de esos features Que estos insiders adicional a la comunidad de jugadores de Xbox que han estado pidiendo Es esto del Estimated Download Time Tiempo estimado de descarga Y es algo raro que no se haya hecho antes Porque tomando en cuenta de que PS4 lo tiene Y es algo que ya ha estado disponible desde tiempos inmemoriales en PC Pues no entiendo por qué nunca se había hecho Pero tienen toda la razón En las consolas de Microsoft podemos ver una barrita en donde te dice cuánto te falta Y podemos ver también en cuestión de números Cuántos mega o cuántos gigas te faltan para descargar el videojuego O el parche o lo que estés descargando Pero no podemos ver el tiempo como tal Te va a tardar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 4 horas Esto no lo dice Y pues de esto se trata la actualización de la Xbox One De que ahora los usuarios de Xbox cuando estén descargando un videojuego O un parche o un DLC o lo que sea que estén descargando en la consola Pues van a poder ver qué tiempo se va a tardar Y pues esto nos va a ayudar a programarnos ¿Verdad? Para saber más o menos a qué hora vamos a poder disfrutar de aquello que estamos descargando Pues bien mis panitas esta ha sido la noticia Estos son videos especiales que estoy sacando acerca de videojuegos retro Estos videojuegos retro pues muchas veces son videojuegos poco conocidos En otras ocasiones a pesar de que puedan ser conocidos Pues son videojuegos que tienen alguna curiosidad en su desarrollo O son videojuegos únicos Alguna particularidad tiene el videojuego para nosotros escogerlo Y reseñarlo en el Throwback Gaming Así que si hay algún videojuego poco conocido O algún videojuego que tenga algún trasfondo curioso Y ustedes quieran solicitarme que haga un video acerca de él Me lo ponen en los comentarios Yo voy a estar bien pendiente Y vamos entonces a trabajarlo Y te vamos a dar el crédito Y si me das más información Pues también vamos a decir que tú eres la fuente de nuestra información Y bien mis panitas gracias por haber estado conmigo Te habla Santi tu panita boricua de GameTropics Que se despide de ti Porque lamentablemente este video se acabó